¿Cómo saber si él quiere tener una relación seria contigo, foto, unsplash? En la actualidad muchas personas creen que las citas ya no son necesarias para tener una relación de pareja pero son más importantes de lo que crees pues es el momento en que puedes conocer más del hombre con el que sales. No hay un manual de citas que indique la cantidad exacta de salidas para saber si él quiere algo o serío contigo porque no todas las parejas van al mismo ritmo, pero justamente en las citas es cuando pueden hablar sobre el futuro de su relación, no por mensaje, no por teléfono ni por redes sociales, lo mejor es hablarlo de frente. Foto, unsplash 1, no elija siempre el lugar, pon a prueba su creatividad y déjalo elegir donde será su próxima cita. Lee también, ¿Por qué deberías tomar de la mano a la persona que amas? Explica la ciencia 2. Según expertos en relaciones de pareja, en la tercera cita ya deberías sentir si él es el indicado, aunque hay quienes después de 10 o más pueden decidir si serán pareja o no. 3. Tal vez sientas unas ganas profundas de tener un encuentro sexual con el chico con el que sales, pero como dicen, todo a su tiempo. 4. Terminar en la cama en las primeras citas alimentará su ego y se olvidará de ser romántico contigo puesto que ya no lo necesita para que accedas a tener intimidad. ¿Tiene futuro esa relación? Para responder a esta pregunta debes recordar si durante las citas que tuvieron él te habló de planes juntos a futuro, si lo hizo, entonces el asunto va en serio. 5. Lee también, ¿Cuántas veces te romperán el corazón antes de conocer al amor de tu vida? Si se refiere de forma positiva a las relaciones en pareja, es posible que quiera formalizar una propia, y si además él quiere saber tu opinión acerca de las relaciones también es un signo de realmente quiere ser tu novio. 6. ¿Cuántas veces te romperán el corazón antes de conocer al amor de tu vida? 7. Lee también, ¿Cuántas veces te romperán el corazón antes de conocer al amor de tu vida? 7. Lee también, ¿Cuántas veces te romperán el corazón antes de conocer al amor de tu vida?